Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal por primera vez. Estoy súper emocionado porque por fin hemos decidido subir contenido al canal. La razón por la que he decidido traer como primer video un tag exclusivamente de 30 cosas sobre mí es porque me parece súper importantísimo que me conozcan desde el inicio. El tag originalmente, si no me equivoco, es 50 cosas sobre mí, pero yo la verdad considero que son demasiadas para mi primer video. Entonces decidí reducirlo a 30 para que el video tampoco dure tanto porque no quiero que mi primer video sea un video de media hora. Entonces con lo que lleve la edición y todo eso esperemos que se cumplan aunque sea 5 minutos. Ya llevaba con la idea un tiempo de poder crear este video pero realmente no tenía como que la inspiración y me daba un poco de vergüenza todavía en la cámara. Pero ahora sí que ya me reconfianza, que ya estoy más suelto en la cámara, pues vamos a comenzar. Mi nombre completo es Gerardo García Ocaña, el canal nada más tiene un apellido. Actualmente tengo 19 años. Nací en el Estado de México. Mi color favorito es el verde en todas las tonalidades. American Horror Story es la serie que por el momento me gusta demasiado, entonces es mi preferida. La razón por la que decidí crear mi canal de YouTube es porque siempre me gustó esa idea de crear contenido y compartirlo con los demás, pero como les digo siempre hubo como que un factor que lo impedía pero ahora que yo estoy libre es que decidí crear el canal. Mi signo zodiacal es Acuario. Día de Muertos es mi festividad favorita. Soy súper fanática del cine de terror. A pesar de que me gustan mucho las películas de terror, mi favorita es una comedia y se llama La Máscara. Esa película está súper buena, me encanta el humor que es muy exagerado, muy adelantado. Me gusta mucho dibujar cuando estoy aburrido o no tengo cosas que hacer. Me molesta demasiado la gente que hace ruido en el cine porque me ha tocado muchas veces, entonces es algo molesto. Los perros son mi mascota favorita. Actualmente tengo una mascota y es una rana. Algo que me da muchísimo miedo es el mar. He intentado aprender a tocar guitarra varias veces pero siempre termino dejándolo. La última persona con la que hablé fue mi hermana. Tengo la costumbre de estar siempre descalzo. Algo que me gusta demasiado es leer libros de misterio. Me definiría como una persona tranquila, responsable y sobre todo súper social. Me encanta hacer amigos nuevos. Llevaba alrededor de un año y medio, si no es que un poco más, intentando crear este canal de YouTube. Pero por tiempo y porque la verdad me da un poco de vergüenza, no me atrevía. Pero hasta ahora se me dio la oportunidad de grabar mi primer video. Llevo 7 años de amistad con mi mejor amiga. Tengo 4 hermanos más y yo soy el menor. Algo que me gustaría estudiar sería gastronomía o turismo. Mi estación favorita del año es el invierno. Instagram es la red social que más utilizo. Hay una palabra que utilizo bastante y es no manches. Es una palabra que se utiliza mucho en México. Me considero súper afortunado porque tengo muy buena comunicación con mi familia. Algo que me gustaría aprender a hacer es nadar. Porque pues como tengo mucho miedo o fobia al mar, pues no sé, siento que si aprendo a nadar disminuiría un poco. Me gustaría mucho viajar a París. Yo sé que es algo muy cliché y que la gente siempre busca ir ahí. Pero es algo que desde niño tengo como que esa inspiración. Pero antes de eso me gustaría viajar por todo mi país. Bueno amigos, hasta aquí termina el tag. No olviden dar el like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de mis siguientes videos. Estaré subiendo contenido todos los miércoles. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!